Música Música en este bloque y música además tradicional, música de la nuestra, de la de casa y mucho más en concreto de la de Aliste y también de Trasos Montes porque vamos a hablar con los responsables de aulas de música de Aliste y Trasos Montes que son desde hace 25 años los encargados de recuperar, de promocionar y de difundir la música tradicional de estas comarcas hispanolusas. Miguel Bermúdez, muy buenas. Porque ahí no hay raya. No, no hay raya. Ahí prácticamente somos todos hermanos, como suele decir. Antiguamente teníamos allí prácticamente una frontera, una cadena que nos dejaban pasar pero ahora prácticamente no. Miguel es el presidente de esta asociación de aulas de música de Aliste y Trasos Montes y viene acompañado hoy de un hombre al que estamos muy acostumbrados a ver en este plató, Luis Antonio Pedraza. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Hoy no vienes a tocar nada. Hoy no vengo a tocar, hoy vengo a acompañar y a promocionar estas jornadas. Una actividad vamos a promocionar hoy aquí, de la mano de Luis y de Miguel, una actividad que se va a celebrar durante todo el mes de septiembre, todos los fines de semana para hablar de los instrumentos tradicionales, los más utilizados, los que más se tocan en la provincia de Zamora porque en esos instrumentos es donde habéis centrado el ojo para celebrar estos 25 años de aulas de Aliste y cada fin de semana un instrumento va a ser el protagonista de una manera muy especial, Miguel. Sí, sí, correcto, sí. Y más que nada, para que la gente se entere un poquito y no solamente se trata de tocar un instrumento, sino que sepan del tipo de madera que está hecho, cómo se hace, cómo se afina, en fin, o sea, no solamente el tratarse de tocar el instrumento. Porque estas jornadas se llaman jornadas de interpretación y construcción de instrumentos de música tradicional. Sí, correcto. Así que cada fin de semana un instrumento y cada día del fin de semana un luthier, un constructor de instrumentos y unos intérpretes que dan un curso de interpretación y explican cómo es el instrumento. Sí, efectivamente, sí. Vamos a comenzar estas jornadas el próximo sábado, día 3, y tenemos a Germán Alameda, que es un profesor de Dulzaina, de Ávila, un gran especialista. O sea, que después tenemos ese mismo día, tenemos aquí en... Al domingo, la charla del instrumento de la da Lorenzo Sancho. Lorenzo Sancho, efectivamente, sí. Que este es un señor de Segovia, que es uno de los mejores o el mejor constructor de Dulzainas que tenemos en Castilla y León. No sé, posiblemente en España. ¿Sí? O sea, que sí. Según me han pasado información, este señor ha sido un alumno de Agapito o Marzuela. O sea, que... La Dulzaina es el instrumento del primer fin de semana. El segundo fin de semana, la gaita de fole y el tambor. Efectivamente. Tenemos la gaita de fole y el tambor y tenemos a dos portugueses, muy amigos nuestros, uno de Castillo Obranco, Ricardo Santos. Incluso hemos participado con ellos en varios festivales en Palacoulu. Incluso son profesores de la Escuela de Lerias, aquí en Palacoulu. Y estos son los que vienen aquí a darnos un poquitín, a explicarnos un poquitín el tema de la gaita mirandesa y sus costumbres y su manera de tocar y su manera de construir. Porque la gaita mirandesa no es como la gaita nuestra, prácticamente. Es muy similar, pero cambia un poquito la tonalidad, cambia bastante la construcción de la gaita. Incluso tiene un fole bastante mayor que las nuestras. Pero bueno, nos vino a explicar todo eso para que la gente se vaya enterando hasta que nos llevemos tan bien con los amigos portugueses. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlos, efectivamente. Eso es. Luego, la fraulta pastoril de tres agujeros y el tamboril es el siguiente fin de semana, el 17 y el 18 de septiembre. Sí, efectivamente. Bueno, ahí tenemos a un gran especialista, muy bueno para nosotros, que lo tengo aquí a mi lado. No digas nada malo que nos oye. Por eso, por eso. Sí, que ha dicho que es un hombre profesor de flauta. Además, ha grabado varios discos. Ha tocado con la banda de Zamora. Ha sido elegido el mejor tamborilero de España. Efectivamente. No tenemos aún cualquiera aquí para hablar de la flauta y el tamboril. ¿Qué voy a decir? Exactamente, ¿qué vamos a decir nosotros? Efectivamente. Eso será el 17 y 18 de septiembre. Correcto. Y luego la pandereta y la pequeña percusión cierran el ciclo el 24 y el 25 de septiembre, que es el último fin de semana del mes. Sí, efectivamente. Ahí tenemos a Vanessa Muela, también muy conocida. Esta es un gran cantante con más de 25 años de experiencia. Esta es muy famosa a nivel España, digamos, porque está saliendo cada cuatro días por ahí en las televisiones y demás. Y bien, con esto cerramos el ciclo del tema de todo el mes, efectivamente. Es un cartel, Luis, que no es porque estés dentro, pero es un cartel que tiene su mérito y tiene su importancia. Sí, la verdad que... Los nombres que vienen en el cartel, quiero decir. Está muy bien, está muy completo, porque realmente lo que hablaba con Miguel y lo que se ha comentado anteriormente, estamos hablando de los instrumentos primordiales para entender la música tradicional de la provincia de Zamora y además con grandes especialistas. En este caso, pues hay personas que venimos de Zamora a aportar un poquito nuestra experiencia, pero lo más enriquecedor quizás de estas jornadas es la gente fuera que viene, que trabaja nuestros mismos instrumentos y además de una manera a alto nivel. Y es una forma, sobre todo, de completar y de reforzar lo que es la formación que los alumnos de la escuela están recibiendo durante todo el curso escolar y es una manera, como digo, de reforzar y de completar toda esa formación pues en este mes de septiembre, en la cual la escuela no tiene actividad y lo que hace es, como digo, pues aportarnos a todos, porque yo voy a asistir incluso también a algún taller de ellos porque merece la pena aportarnos la gran experiencia no solo de los profesores que estamos incluidos dentro del cartel sino que además también de los luthiers y de esa parte escondida que no vemos en la cual se nos entregan esos instrumentos y muchas veces no valoras en exceso o no como deberías valorar todo ese trabajo previo que hay de la construcción del instrumento, de la manera de prepararlo, de cómo afinarlo y es una manera también de aportarle a todos los alumnos estos grandes conocimientos y la verdad es que el cartel es inmejorable, hay unos puntales en cada instrumento que es irresistible no asistir. Son todos los primeros de semana de septiembre, jornadas de mañana y tarde, vais a hacer horario, ¿cómo está organizado? Sí, algunas mañana y tarde, sí. O sea, va a ser intensivo, intensivo. Sí, efectivamente. Sí, porque tenemos también, aparte de los que hemos citado, hemos nombrado, tenemos a otros como el tema de constructores, a Pablo Martínez, que este ha pertenecido a la Real Banda de Orense. ¿De Gaitas? Sí, de Gaitas, viene de Ventraces, de la Real Banda de Orense. Este es constructor, tiene su taller propio para construir Gaitas y también lo vamos a tener ahí para... Y tenemos a Enrique de Jesús, que también este es de Sendín, otro portugués, bueno, un portugués, sí, que este se dedica más que nada, es un gaitero y además el tema de Palletas y demás las construye él directamente, las afina y como se los pidamos y también lo vamos a tener con nosotros. Tenemos también a Baltasar Santiago, que es de Zamora, de Castro de Alcañices, que se dedica al tema de la construcción de tambores y lleva más de 20 años en este oficio. Yo creo que seguramente el 80% de los tambores que están circulando por la provincia de Zamora... Han salido de su taller. Han salido de su taller, sí. Tenemos a Manuel Pérez, que es de Salamanca, también instrumentista, reconocido, luthier de gaitas, charras y, efectivamente, y tamboriles. Tenemos a Ángel Peña, de Formosell, también construcción de panderetas. Y tenemos a Santiago Manzano, de Villaverde, Medina, de Valladolid, luthier de instrumentos de pequeña percusión. O sea que con esto prácticamente tenemos completísimo el mes de septiembre. Y un abanico de lo más amplio. Efectivamente. Y además, súper importante decir que es gratis. Sí, sí. Que toda la gente que quiera acudir basta con enviar un correo electrónico. Vemos la dirección aquí sobre impresa o al teléfono que también tenemos aquí. Sí, efectivamente. Llamando a ese teléfono, enviando un correo electrónico. Pueden apuntarse gratis. Sí, sí, sí. Hasta que se cierren las 40 plazas, ¿no? Tenemos 40 plazas, sí, efectivamente. Especialmente para el tema de interpretación, me parece que es, ¿no? Sí, de interpretación. 40 plazas, sí. Para el resto, para el tema de construcción y demás, bueno, si se apunta a alguno más, lo admitimos. Hasta que se llene el local. Hasta que no quepan más. Efectivamente. Esto se va a hacer en Trabazos, que es la sede, ¿dónde está la sede de la escuela? Efectivamente lo vamos a hacer en Trabazos. Y luego desde aquí quiero invitar, pues, que se apunte lo máximo posible. Ya tenemos bastante gente apuntada. Te voy a decir que cómo iba el mes de agosto. Bien, bien, bien. Ya tenemos más del 50% de lo que tenemos previsto. Ya ha apuntado. ¿Y ha vuelto la gente ya de vacaciones? ¿O ahora cuando vuelvan ya pensáis que viene la avalancha de inscripciones? Sí, posiblemente, sí, se incorporen bastante más estos tres o cuatro días. Bueno, dos días que nos faltan, claro, hasta el sábado. Sí, porque el sábado ya empiezan. El sábado ya empezamos, efectivamente. Y, ya digo, esperemos tener éxito y que funcione. El curso empieza en octubre. Sí. Como cada año. Todos los años empezamos. Es tradicional que empiece en octubre. Sí, el segundo sábado de octubre hasta el mes de junio, a últimos de junio, paramos unos días en Navidad, en Semana Santa, pero parece que son 35 sábados los que tenemos lectivos. Es la segunda escuela más antigua de la provincia, la primera es la de la capital, la del consorcio. Sí, el consorcio, efectivamente. La segunda es esta de... Aulas de música. Aulas de música de Alistia y Trasos Montes. Sí, correcto. ¿Cómo valoráis estos 25 años de vida que lleváis, Miguel? Sí, lo valoramos. Ya he dicho que digo que hemos cumplido con nuestros objetivos, porque hace 25 años la música tradicional estaba perdida totalmente. O sea, que no quedaba... A lo mejor quedaba un gaitero aislado por ahí, un tamborilero, pero el resto estaba perdido. Y ahora mismo estamos orgullosísimos porque en Aliste hay varios grupos que se dedican por ahí a tocar en festivales, se dedican a actuaciones en los pueblos, en las fiestas. Y todo, todo, el alma mater, aulas de música han salido de trabajos, de aulas de música. Y claro, lógicamente estamos orgullosos, incluso alguna escuela más que han montado, todo saliendo de la escuela de trabajos. ¿Cuánta gente puede haber como alumnos este año en el curso? ¿Qué previsión tenéis? Ah, previsión, más o menos, como lo han pasado, sobre 120 alumnos, sí. Y matrículas, se apuntan a tres o cuatro actividades cada uno, unas 350 matrículas. ¿Todos los sábados, como decías? Así que llegan el sábado allá a las nueve de la mañana y es un no parar, entonces... No, es por la tarde. Ah, perdón, entonces, después de comer es un no parar. Sí, efectivamente. De cuatro a nueve, las cinco horas ahí consecutivas. ¿Y cuál es el instrumento, la actividad que más demanda tiene, ya para terminar? ¿Qué es el instrumento? Bueno, demanda, demanda, baile, los bailes regionales, hay mucha demanda, es lo que más. Después tenemos en Gaita, percusión, hay mucha gente también apuntada, la mayoría también. Lo que menos hemos tenido ha sido guitarra, pero bueno, lo vamos manteniendo porque hay gente que lo pretende y la seguimos manteniendo. Muy bien, pues que tengáis mucha suerte y mucho éxito con estas jornadas de instrumentos tradicionales todo este mes. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Muy bien, yo quería... Muy rápido, muy rápido. Sí, muy rápido. Quería otra cosa, dar las gracias, porque aquí organiza esto la Junta Castilla-León. Y colabora la Escuela de Folclore de Trabazos y el Consorcio Musical de aquí de Zamora y el Ayuntamiento de Trabazos. Pues eso, agradecidos, agradecidos quedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!